¡Qué bonito estaba el día! Cuando llegaste a mí, en el cielo había alegría, el sol brillaba feliz. Te di el corazón envuelto en la fe, de que nuestro amor no tendría final. Más me equivoqué, hoy ya que no estás, y al pensar en ti me he puesto a llorar. El cielo lloró al verme llorar, el sol se ocultó, negro todo está. Y de nuestro amor tan solo quedó la lluvia que hoy con mi llanto va. Muchas gotas van bajando, por mi cara entristecida. Unas del cielo que lloran, otras son del alma mía. El cielo lloró al verme llorar, el sol se ocultó, negro todo está. Y de nuestro amor tan solo quedó la lluvia que hoy con mi llanto va. Muchas gotas van bajando, por mi cara entristecida. Unas del cielo que lloran, otras son del alma mía. Unas del cielo que lloran, otras son del alma mía. Unas del cielo que lloran, otras son del alma mía. Gracias por ver el video.